Recuerdo que nunca lo vi Rosario de Santa Fe El mago donde he nacido Lejano rincón querido Por revivarás al latido De mi esperanza y mi fe La luna de mi bandera Que orina del Paraná Clameara por vez primer Para que el mundo supiera Que en esa gaucha bandera Nacía la libertad Una de mis recuerdos En esta samba para mí cantar Llanto que desde el alma Florecen canto para evocar Porque no hay como la ausencia Para sentir la creencia No hay como la de mi bandera Música 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 Una de mis recuerdos En esta zamba Va mi amor Que desde el alma Flores encanto para evocar Porque no hay como la ausencia Para sentir la gerencia Porque no hay como la ausencia Para sentir la gerencia Para sentir la gerencia Para sentir la gerencia Para sentir la gerencia